Ya no hay muchachas bonitas, paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Nos encontramos con el señor Leandro Ciprián, que es vicepresidente de la fiesta provincial de la Papa, que se realiza en la localidad de Nicanor, Otamendi. ¿Cómo vienen los preparativos, Leandro? Leandro, buenos días, un gusto de recibirlos. Muy bien, iniciando ya el preparativo de la 33ª fiesta. Muy contento porque, bueno, a pesar de ser un año difícil, se va a lograr hacer. Así que, bueno, con mucho estuviamos porque es una fiesta importante para el club, para la ciudad y para toda la zona. Leandro, sabemos que son gente joven que están en la comisión y que el año pasado ha sido, sin duda, una de las fiestas más exitosas en ese lugar. Sí, gracias a Dios, bueno, concurrió mucha gente, hubo buenos espectáculos, la gente estuvo más que contenta. Así que, bueno, el entusiasmo de toda gente joven que está trabajando es bueno para mantenerla y, bueno, a seguir trabajando de esa manera para que una de estas fiestas tan importantes como es en la zona se vuelva a hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, vienen trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Y para qué fecha se va a realizar? Bueno, la fecha es del 11 al 14 de marzo. El 11 a la tarde se inaugura la fiesta con una exposición agrícola ganadera. Después comienzan los espectáculos al aire libre, totalmente gratuitos. Los cuatro días de la fiesta. Después el sábado está el encuentro de productores al mediodía. Esa es la tarde la elección de la reina de la fiesta con el baile de gala. Y el domingo, bueno, tenemos el desfile ya que es característico y simbólico de la fiesta y el almuerzo también. Y después la noche el cierre de la fiesta con un gran número artístico y humorístico. Leandro, bueno, sabemos que vienen ustedes con muchísima expectativa, con muchísimo entusiasmo para que vuelva a tener este año el mismo éxito del año pasado. Sí, sin duda. Las ganas siempre están, que las cosas salgan bien. Siempre hay que mejorar la edición anterior y la idea que tenemos siempre. Pero bueno, con la expectativa que va a salir una linda fiesta, que la gente va a estar contenta. Y es la idea y las ganas que le ponemos a esto para que salga todo más que bien, ¿no? Bueno, Leandro, agradecerte. Vamos a seguir en contacto con ustedes. Sabemos del esfuerzo, del trabajo y que realmente la ciudad de Nicanor Otamendi se siente un poco identificada, sin duda, con la fiesta provincial de la Papa. Sí, es una fiesta ya que, a pesar que la organiza el Club Círculo Deportivo, es una fiesta que todo también se comprenetra en dar una mano, la toma como propia y eso es lo bueno. Así que, bueno, los esperamos a todos en la fiesta, a la gente de la zona, que no se va a repetir porque es una fiesta muy linda, muy familiar. Así que, bueno, los esperamos a todos allá en nuestro querido pueblo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos.